Y a celebrar esta boda increíble con Casta Brava Recordemos Los del mundo en la pista de baile Vamos a bailar Alegría, alegría, alegría Ahí se va Vamos a bailar señoras y señores ¿Qué pasó con toda la gente por este lado? ¡Vamos a bailar! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que yo no aguanto lo que tuve en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que he ganado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y donde está Cintia Que venga a bailar Cintia Y en esta noche